Bien, chicos, hoy habéis hecho un buen entrenamiento. Entonces, no hay palestras. Aprovechad y reposad. Esto se va a ser más y más intenso. ¿Claro? ¡Vale, vale! ¡Vale! ¿Qué dijo? Hoy no hay gimnasio. Tiempo libre. ¡Por fin! El entrenamiento fue muy bajo. ¡Es un error! Vos podrías aprovechar para estudiar un poco de italiano, ¿no? Lorenzo. Quiero hablar un minuto, por favor. Dante, tu parlo en español. ¿Puedes traducir lo que le diré? Sí. Guevara, he tenido el placer de conocer tu padre. Es la mala fortuna de jugar contra él. Guevara, tu tienes la mala suerte de conocer tu padre y no tener una torta malo en toda mi vida. ¿Qué es lo de qué? Hay del potencial y evidentemente hay hereditado el suyo talento. Es evidente que hay hereditado su falta total de talento. ¿Sí? Dante, esto no es precioso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No. Heredaste el talento de tu padre, pero no su disciplina. D'ora y después, quiero ver el hijo de Diego Guevara en todos los sensos. Y ahora más que ver el... Entendí. Disculpe. Pero a partir de ahora no verá el hijo de Diego Guevara. Verá el verdadero Lorenzo Guevara. Se lo prometo. Mi sembra bien. Y que te va a castigar por haber llegado tarde.